Eulis Baez Muy bien Y se cuelga del aro Tremenda la jugada para el 5 a 4 Se colgó Eterton Luka Bildoza Hasta la cocina Bildoza La bandejita de Bildoza Se quedó corto Pero acaba adentro Vaya golpe de muñeca No sé si ha soplado desde abajo de la canasta Pampi Baulet hasta la cocina De costa a costa Ahí está el argentino Para acercarse peligrosamente en el marcador Luka Bildoza El cambio de ritmo Qué canastón de Luka Bildoza Pasándose el balón por la espalda Cambiándose la pelota de mano Y consiguiendo el 2 más 1 Vaya parcial que le está metiendo Máxima en Reza Lloradragis en el contraataque Estaba completamente solo Tiempo muerto obligado Juan Piboylet lo intenta por un lado Por el otro El 2 más 1 para Juan Piboylet Cómo la ha peleado el argentino Oh, vaya asistencia Vaya canastón El 2 más 1 Tremendo Vaya canasta para Peters Pero quédense con la asistencia De Aquile Polonara Por la espalda Yequiri de nuevo Se intenta colgar Yequiri Llega Aquile Polonara La canasta es mía Don Aquile Polonara Balón para Guillén Joe Mackay Mason Se agotó la posición Termina el partido Ahí tenemos 8-7-6-8 ¡Gracias!